Hemos invitado al doctor Humberto Abanto que ha sido uno de los primeros en evidenciar esta inobservancia por parte del presidente de la república al cumplimiento de la ley. Doctor Abanto, muy buenos días, bienvenido a Sin Corrupción y esperamos sus primeras impresiones de lo que está sucediendo. Usted fue el primero en publicar un Twitter, apenas se conoció esta noticia. Bienvenido a Sin Corrupción, doctor Abanto. Doctor Avicatova, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que el procedimiento, al margen de las discusiones que puedan haber y de las situaciones de hechos que se presentaron para encumbrar al señor Francisco Sagasti en la presidencia de la república, el procedimiento es constitucionalmente legítimo y puede no agradarnos los métodos políticos que se usaron en su momento, pero se siguieron las prescripciones de la constitución. Primero se vacó al señor Martín Alberto Vizcarra Cordejo por la causal de permanente incapacidad moral, de acuerdo al artículo 113, inciso 2 de la constitución, asumió como correspondía el presidente del Congreso en funciones en ese momento, don Manuel Merino de Lama. No hubo un golpe de Estado, como ha quedado claro a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional, no hubo tampoco un abuso de la figura de la permanente incapacidad moral, porque si usted revisa, doctora Vilcatoma, los votos de los seis de los siete magistrados en la sentencia del proceso competencial por la vacancia presidencial, va a poder encontrar que los seis, tanto la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Ledesma, el magistrado Espinosa Saldaña, el magistrado Ramos, como los magistrados Blumen, Sardón y Ferrero, coinciden en que permanente incapacidad moral no es permanente incapacidad mental, como se estuvo diciendo en algún momento. Aquí ya hay un tema claro. Ante esta situación, presentándose una convulsión social que fue promovida por diferentes medios de comunicación y organizaciones políticas, el señor Merino de Lama renuncia. Se produce una nueva situación de vacancia presidencial, en este caso por la causal de renuncia, y es reemplazado por quien es elegido presidente del Congreso de la República en ese momento, don Francisco Zagasti. El procedimiento, por lo tanto, se ha ajustado a la Constitución. En mi opinión, tiene legitimidad de origen el señor Zagasti, no tiene legitimidad en la votación popular, porque no es su situación, él no postuló a presidente, pero tiene la legitimidad que la Constitución le da al procedimiento de su sesión presidencial. Y yo en eso no tengo ninguna discusión sobre el señor Zagasti. Más allá de que las leyes, la Constitución, las leyes se aplican más allá de que nos simpaticen o no a las personas. Pero veo con preocupación que el señor Zagasti propone al país un mensaje de reconciliación y unidad nacional y se plantea como jefe de un gobierno democrático que va a respetar las reglas de la Constitución. Y dentro de la Constitución hay un primer principio que nos protege a todos los ciudadanos, que es el principio de legalidad. Nadie que tenga poder público puede hacer algo que no esté previsto en la ley. Esa es nuestra garantía, esa es nuestra protección. Y en medio de esto, el señor presidente de la República ha suscrito un decreto, una resolución suprema por la cual ha designado como comandante general de la Policía Nacional del Perú, a un general que ocupaba el puesto 18 en el escalafón de los generales en esta fuerza policial. La ley, el artículo octavo de la ley de la Policía Nacional señala claramente que el presidente designa al comandante general de la Policía Nacional de entre los tres generales, penientes generales más antiguos. Y eso no es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que el señor presidente ha elegido, repito, al decimoctavo, no al tercero, no al primero, no al segundo, no al tercero, al decimoctavo. Y entonces ahora tenemos un argumento que va surgiendo por allí, de que no, en el párrafo tercero del artículo octavo dice que cuando asuma a alguien que es el menos antiguo, entonces se licenciará a todos los que son más antiguos que él. Pero esa es una lectura, digamos, despropositada, porque se está leyendo aisladamente esa disposición sin tener en cuenta que es una disposición complementaria al párrafo primero. O sea, en las fuerzas castrense siempre va a haber alguien más antiguo que uno. O sea, en las fuerzas castrense o menos antiguo, porque eso es importante. En las organizaciones castrenses o semi-castrenses o quasi-castrenses, la antigüedad es importante para ver quién da las órdenes, quién tiene mando y comando. Entonces, entre estos tres tenientes generales más antiguos de los que habla el artículo octavo, siempre va a haber uno más antiguo y dos menos antiguos. Y entre los tres, el menos antiguo de todos. ¿En qué supuesto se pone el segundo o el tercer párrafo? En el supuesto de que sea elegido el tercero de los tenientes generales. Por lo tanto, ese es el menos antiguo. Si él es designado comandante general, los otros dos más antiguos tienen que irse. No se está diciendo que el presidente puede elegir libremente, porque entonces habría que preguntarse para qué es que el legislador puso que el presidente tenía que elegir o designar al comandante general entre los tres tenientes generales más antiguos. Sería absurdo que el legislador haya dicho esto para que cuatro líneas más abajo diga todo lo contrario. ¿Se da cuenta, doctora? En este sentido, doctora Banto, para un poco calificar la situación en la que se estaría incurriendo por parte del presidente y por parte del ministro del Interior. El artículo 168 de la Constitución indica que las leyes y los reglamentos respectivos son los que determinan la organización, las funciones y las especialidades, la preparación, el empleo y la normal disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Hablando propiamente de la decisión del presidente, ¿ha incurrido en una infracción constitucional? Porque se estaría apartando de lo que precisamente establece este artículo en las leyes de la Policía Nacional, en el Decreto Legislativo 1267 y en el reglamento que fue incluso modificado con el Decreto Supremo 11-2019 de forma tal que ahora, incluso esta situación ha generado toda una convulsión dentro de la Policía Nacional. El Congreso de la República o la Fiscalía de la Nación deberá iniciar acciones en su momento al cabo de su gestión. ¿Qué es lo que está sucediendo con la conducta concreta del presidente y del ministro del Interior? Yo quisiera primero poner a salvo la figura del presidente de la República. Propongo siempre, para analizar la figura presidencial, la lógica del ajedrez. La última pieza a tocar y la última pieza a mover es el rey, el presidente en el Perú, dado los poderes que tienen, como lo señaló primero el libertador San Martín y lo rescató Manuel Vicente Villarán en sus elecciones de derecho constitucional. El presidente de la República es el sol del sistema político peruano. Entonces, sería bueno que no toquemos el sol todavía, pero nuestro sistema sí establece quién puede hacerse responsable y para mí aquí hay una grave responsabilidad del ministro del Interior. Porque como lo establece la Constitución, las responsabilidades del presidente de la República se trasladan al ministro que reprende el acto presidencial. Y la firma del señor Vargas, en este caso, lo pone a él en una situación que el Congreso debe evaluar. Si lo convoca para que informe a una comisión, si lo convoca al Pleno para que informe, o si es que se plantea una interpelación y una consiguiente moción de censura. En mi opinión, quien ha guiado mal al presidente de la República es el ministro del Interior, porque además lanzó un tweet celebrando esto como un acto histórico. Y yo tengo que decirle, doctora Vilcatoma, que esto no es histórico porque en el Perú lo más tradicional que hay es que el poder público viole el principio de legalidad. Esto no es una novedad, esto no es algo inusitado, tampoco es un hecho que no se ha registrado jamás en el desastre de nuestra vida republicana. Pero sí deberíamos empezar a confrontarlo. Y no con marchas, no con gritos, sino con los instrumentos que la Constitución no da. Aquí el presidente ha cometido un desafuero, mal guiado por un ministro, que debe asumir la responsabilidad que le impone la Constitución. Pero lamentablemente la responsabilidad política solo se hace efectiva por la denuncia o por la censura, lo que nos lleva al camino que usted conoce, doctora Vilcatoma, porque ha sido congresista, de una necesaria interpelación o una invitación a informar. La moción de censura, como usted bien sabe también, por haber sido congresista, procede en ambos casos, después de una sesión informativa o después de una interpelación. El Congreso decide si la admite, si la tramita, la debate y la prueba. Por ahí va el tema, para que el presidente sepa que el Congreso no está pintado, que la representación nacional está dispuesta a defender la Constitución y además para que no escale esto a un conflicto de impredecibles consecuencias. ¿Por qué? Porque esto ha herido a la organización policial, porque tenemos rumores de un paro policial, porque hemos visto al comandante general, al subcomandante general y al inspector general presentar su renuncia reclamando que se ha violado la ley de la Policía Nacional. Esta situación no es buena para nadie, mucho menos para el presidente Zagasti, que es un presidente transitorio, presidente con tres tareas fundamentales que no debería meterse en situaciones tan complejas como estas. El presidente Zagasti tiene tres tareas puntuales que son bastante graves. Uno, evitar una segunda ola de la pandemia o controlarla sin fracasar como fracasó el gobierno anterior. Dos, tiene que lograr la estabilización económica del país, evitando que los daños provocados por la paralización económica equivocada que dictó el gobierno anterior profundice su daño. Y tres, tiene que garantizarnos unas elecciones limpias y transparentes. En ese orden, el señor Zagasti, más que estar tratando de promover reformas para las que no está dotado de mayoría parlamentaria ni de legitimidad popular, debería ser más cuidadoso y reflexionar sobre esto. Estamos precisamente saliendo de una crisis muy grande por los graves cuestionamientos que pesaban sobre el presidente, que no lo dejaban preocuparse por estos problemas en el orden que usted acaba de mencionar. ¿Qué debería suceder? Tenemos el camino del pueblo congresal, tenemos, incluso en unas próximas horas podríamos estar ante un ministro censurado que pone en riesgo nuevamente la estabilidad de este gobierno. Cabe la posibilidad de que esta decisión pueda ser revocada, reconducida, antes de ingresar a todos estos ámbitos que seguramente van a tener incluso derecho a las personas o los integrantes de los tenientes generales y los generales que se están viendo afectados con esta decisión. Y de no ser así, ¿qué acciones pueden tomar estos generales y tenientes generales ya en su condición de agraviados y qué acciones van a tener que adoptarse desde la Policía Nacional frente a esta nueva situación que les estabilice esta institución tan importante para la sociedad peruana? Doctor Alcatomá, en primer lugar el presidente de la República tiene la posibilidad de enmendar esta decisión y de enmendarla inmediatamente. Tiene, si él tiene una lógica de evitar los conflictos tiene que darse cuenta de que hay por lo menos una situación en la que existen interpretaciones conflictivas sobre una norma que él ha usado para tomar una decisión que además se ha revelado altamente problemática. Si él es capaz y necesario en este momento podría enmendar. Puede llevarnos a un conflicto restringido en el Congreso de la República. El congresista Urresti, por ejemplo, ha mostrado grandes reflejos y le ha pedido al ministro de Hidro que le explique qué es lo que ha hecho. Pero el descontento policial puede escalar al punto de que terminemos en una moción de interpelación y desemboquemos en la censura del ministro Ovaro. Con lo que, si bien, yo sí creo que con eso se soluciona la crisis, debilita la posición del presidente de la República que vería en menos de dos semanas o tres caer a uno de sus ministros por un desafuero que no debió dar. ¿Qué pueden hacer los generales? Si yo fuera uno de ellos estaría corriendo donde mi abogado para que me preparara una acción de amparo. Se restituya. Ya hay jurisprudencia clarísima del Tribunal Constitucional en orden a que la potestad presidencial de invitar al retiro a los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía está regida por el principio de razonabilidad. Este es el caso Calegari Erazo 090-2004 acción de amparo fíjese desde cuándo está claro esto para que sepa el presidente que no es de su libre disponibilidad acabar con la carrera de alguien en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas Policiales que cuando se habla de este tipo de cosas tiene que analizarse los efectos y lo otro que tendría que hacer el presidente es parar este modelo de deslegitimación de quien cuestiona su decisión que es una práctica perversa que viene desde la época de Ollantumala se ha mantenido con Pedro Pablo Kuczynski se llevó hasta el delirio con Martín Vizcarra y prosigue con el señor Sagasti lo que han comenzado a decir en los medios y en las redes es que estos 15 generales eran corruptos sin que haya ninguna imputación contra ellos eso es desleal en la lucha política no se puede seguir desacreditando a las personas poniéndoles un mote de decir estos hombres eran corruptos y esto en realidad es una lucha contra la corrupción yo saludo por ejemplo que ingresen gerentes de servir a manejar los procesos de adquisiciones en la policía y en el ministerio del interior lo que me parece extraño es que solo se haga en la policía lo que me parece extraño es que señor Vargas no considere que esto debe hacerse también en el ministerio del interior porque quien más quien dirige todo esto es el ministerio del interior entonces está muy bien que se metan generentes profesionales para manejar los procesos de adquisición a mí me parece fenomenal si es que esto va a dar transferencia a las adquisiciones pero no podemos convertir este cambio aquí en la razón de haber echado a 15 generales a la calle y luego agregarles el mote de corruptos sin que haya ninguna imputación y ningún cargo contra ellos ¿para qué? para darle un soporte popular a una decisión que es en mi opinión manifiestamente ilegal es precisamente lo que genera preocupación porque se entiende que los gerentes de servir entran a las diferentes instituciones del estado para acabar con la argolla para acabar con las designaciones a débil lo que se busca es transparentar todos los procesos a nivel de la institución pública pero aquí vemos que esa decisión estaría utilizada más bien para deslegitimar una institución o tomarla bajo control porque en el Ministerio del Interior no existe no se ha tomado esta decisión para el Ministerio del Interior y es más esto debería abrir el camino también para que se dé en las fuerzas del Ejército la Marina y la FAP ¿hasta qué punto esta decisión aislada de la Policía Nacional constituye más bien no sé una venganza una forma de hostigar a la policía una forma de vengarse sobre lo que habría sucedido en las marchas pero buscando a un culpable que no ha sido evidenciado como producto del resultado de una investigación las marchas han traído como lamentable consecuencia dos fallecimientos que hasta el día de hoy no se han esclarecido pero que están sirviendo de justificación para estas medidas doctora Bante a ver mide doctora Vita Tomayú yo creo que estas cosas son muy claras porque como yo me dedico al derecho no soy un político no busco el voto popular a mí no me interesa caerle simpático a nadie yo no tengo por qué opinar para que la gradería me aplauda yo opino lo que creo que tiene que opinarse desde la posición de un abogado de una persona formada en derecho y lo primero que tengo que decirle yo respecto de lo que ha ocurrido en las marchas es ¿dónde está la lista de muertos y heridos en las marchas efectivamente pacíficas que estuvieron bajo control policial? ¿cuántos muertos y cuántos heridos hubo en las marchas pacíficas? ninguno ¿dónde se han producido los muertos? ¿dónde se armaron refriegas de civiles contra la policía? si un grupo de civiles coge fuegos pirotécnicos lanza elementos pirotécnicos a la policía le lanza pintura le lanza piedra ¿qué es lo que tiene que hacer la policía? en un estado civilizado el estado tiene un estado democrático un estado democrático no es un estado débil un estado democrático es un estado muy fuerte porque tiene que defender el bien común y defiende la voluntad popular en esas circunstancias ¿quién tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza? el estado ¿cómo lo usa? a través de la policía nacional principalmente quien ataca a la policía se expone a la respuesta de las fuerzas del orden ¿se ha establecido que esta gente ha muerto realmente por proyectiles lanzados por la policía? si las marchas tuvieron el volumen que dicen que tuvo es posible decir que la policía ha tenido una práctica sistemática de violación de derechos humanos dos personas supongamos vamos a decir por mucho hubo 150.000 200.000 medio millón de personas marchando y solo tres o cuatro enfrentamientos con la policía solamente ha habido dos puertos en términos numéricos la proporción es absolutamente insignificante yo sé que van a decir que estoy saludando la muerte y eso no es y yo estoy haciendo un análisis cuantitativo de la situación en lo cualitativo la policía debió tener digamos un mecanismo más exacto de desarticulación de la aglomeración de la gente yo he visto a la fiscal de la nación a la presidenta al presidente del tribunal constitucional y al propio defensor del pueblo llamar a defender los derechos de personas que estaban marchando en la calle protestando cuando estaba suspendido el derecho de reunión entonces no estaban en una posición legítima para ejercer ese derecho y segundo en el caso de los heridos y de estas dos personas que yo lamento su fallecimiento pero que hay que esclarecer que es lo que ocurrió tengo que decir es que ocurrieron en medio de una refriega que hubo una situación excepcional porque han habido montones de marchas pacíficas en las que se cumplió el mandato constitucional la constitución nos garantiza a todos los ciudadanos el derecho de reunión y de protesta pacífica y sin armas entonces cuando las cosas se invierten y por simpatizar con el pueblo uno comienza a decir o con la turba uno comienza a decir que no que si es legítimo ejercicio como se lo escuché decir al propio presidente que había dicho que estos dos jóvenes murieron en ejercicio legítimo de su derecho de protesta me va a disculpar el presidente pero yo discrepo el ejercicio legítimo del derecho de protesta y voy a insistir hasta el cansancio donde hubo marcha pacífica y sin armas no se registró un solo lesionado nadie fue tocado nadie fue golpeado donde hubo violencia y ataque a la policía la policía tuvo que responder y en una lógica muy sencilla porque hasta un particular tiene el derecho a la legítima defensa en el Perú la legítima defensa es un derecho constitucional porque esperaban que la policía se dejara incendiar por los por los por esta gente que estaba mostrando violencia por los vándalos que actuaron ahí no han destruido propiedad pública entonces vamos poniendo las cosas en orden yo sí creo que el señor Sagasti responde a una posición ideológica que yo no comparto todos tenemos una posición ideológica querámoslo o no pero creo que el señor Sagasti debe dejar a un lado su posición ideológica y entender que en este momento es presidente de todos los peruanos que el Perú lo que necesita es serenidad que lo que el Perú necesita es que no haya más sobresalto que el Perú lo que necesita es que estabilicemos institucionalmente nuestra república y no que el presidente de la república con las mejores intenciones vamos a suponer que las tiene es mi deber creerlo así porque al principio la presunción de buena fe lo protege ¿no? con la mejor de las intenciones desate una tormenta innecesaria como la que se ha desatado yo quiero poner un escenario sencillo si es cierto que va a haber un paro policial ¿se imaginan el peligro que corre toda la ciudadanía por una decisión errónea que nos ha llevado a esta situación de crispación absolutamente innecesaria? ¿en verdad era indispensable hacer esto? ¿o hay algún otro propósito como usted señalaba relacionado con la toma de las instituciones? creo que aquí es el momento de empezar a preguntarse y los entender que el absolutismo el autoritarismo es como la gangrena cunde avanza muy rápidamente por eso es importante que hoy se contenga esto para que el señor Sagasti descubra que el poder tiene límites el límite de su poder es la ley el límite de su poder es la constitución el límite de su poder es lo que nosotros le vamos a permitir si dejamos que este desafuero prospere entonces el señor intentará un siguiente desafuero me lo garantizo eso siempre ocurre así una de las digamos mayores necesidades frente a un nuevo gobierno en un primer momento se esperaba sucediera con el señor Merino quien tuvo que renunciar y ahora con el señor Sagasti era que las instituciones puedan recuperar su autonomía que claramente se veía mellada en el gobierno del señor Martín Vizcarra hoy la policía nacional parece que es la primera víctima de este nuevo gobierno por esta decisión como usted dice inconstitucional e innecesaria sobre todo de acuerdo a las circunstancias que se están viviendo ¿qué significa esta decisión para la policía nacional y para aquella moral que de por sí ya se encuentra venida menos por las carencias sobre las cuales desarrollan sus funciones y sobre todo porque estamos todavía viviendo una pandemia donde muchos policías murieron no por el virus sino por la falta de atención por la precariedad y todo lo que necesitaban para protegerse siendo la primera línea en la lucha contra el pobre ¿qué opinión le merece? ¿qué palabras le puede dedicar a ustedes a estos integrantes de la policía que a diario están siendo víctimas de desprestigio de demolición en los medios de comunicación y son ellos los que tienen que salir a trabajar con una fiscalía enfrentando el crimen son ellos los que a diario tienen que salir a perseguir la delincuencia son ellos los que en el BAN están enfrentando el narcoterrorismo son ellos los que están enfrentando como agentes externos expuestos a cualquier situación doctora Bando doctora Bando lo que se le debe decir a la policía es lo mismo que debemos decirnos a todos necesitamos serenarnos necesitamos invitar a todo el país a la reflexión después de un proceso tan agitado convulso y preocupante como el que hemos vivido que ha puesto en peligro las bases mismas del experimento democrático que estamos viviendo desde el año 2000 es importante detenernos un momento a pensar en la necesidad de conservar el estado en funcionamiento y la autonomía de las instituciones de separar el estado del gobierno que se entienda que el gobierno es la administración transitoria del estado pero no es el estado en sí mismo que cada gobierno no debe modelar o tratar de modelar el estado a su imagen y semejanza o a la voluntad de su deseo ideológico nuestros policías lo que tienen lo que necesitan hoy es perder el miedo de lo que están viendo como una represalia a su actuación en la semana pasada lo que porque si yo fuese un oficial si fuera un agente policial raso de último rango y veo que eso lo pueden hacer con los tenientes generales de mi institución yo estaría temblando pensando en qué cosas pueden hacerme a mí y este tipo de desmoralización es muy peligrosa el señor Sagasti tiene que darse cuenta que hoy está parado sobre hielo muy delgado y que lo y que la la volatilidad de la de la opinión pública hoy puede ponerle una posición de impopularidad mañana y que va a hacer con una policía abocada amedrentada y atremorizada e intimidada por este tipo de decisiones que va a ser el señor presidente Francisco Sagasti cuando necesite de la policía y la policía no pueda responder porque se le ha mediatizado el Perú todos nosotros necesitamos una policía eficiente activa tenemos que mejorarla pero no podemos desmoralizarla y mucho menos por razones ideológicas a mí lo que lo que yo tengo que decirle a los policías particularmente a los generales es saludar su decisión valiente de presentar una renuncia como un gesto porque venía su remoción y o invitarlos a que peleen con las armas de la ley que planteen sus acciones de amparo que vean que le muestren a los a sus subalternos que hay una vía democrática y legal por la cual uno puede reivindicar sus derechos sin perder su moral de otro modo vamos a ver repito el quebrantamiento del espíritu y de la moral de trabajo de nuestra policía no hay nada peor de lo que nos pueda ocurrir porque recordemos estamos en una serie una seria crisis de seguridad ciudadana desarmemos a nuestra policía y vamos a ver lo que va a ocurrir entonces es hora de empezar a pensar con cuidado y ser reflexivos no promover que surja otra confrontación de aniquilación en el Perú estamos olvidando las bases de la democracia la base de la democracia doctora Vikatoma es la tolerancia el pluralismo hemos planteado la lucha política como una lucha sin cuartel en la cual el enemigo no puede subsistir tiene que ser eliminado esa no es la forma en que la lucha política se da en una democracia en una democracia la lucha política se da aceptando que el otro tiene que seguir existiendo para que haya pluralismo político y democrático y que tenemos que ser tolerantes con las otras ópticas y las otras maneras de ver pero si seguimos por esta cuerda lo que vamos a terminar es construyendo un país en el que una parte del Perú somete y se juzga a la otra parte y eso no es el planteamiento de la democracia aunque sea una mayoría porque en la democracia no solamente se registra el gobierno de la mayoría sino también el respeto de las minorías entonces si ahora en una situación tan grave una minoría que ha llegado al poder por una circunstancia zarosa de la historia pretende socuzgar y aplastar a una parte de la sociedad porque esa es su perspectiva ideológica lo único que va a conseguir es convulsionar y convulsionarnos más agravando los problemas que día a día vivimos las personas en el Perú no hay empleo no hay no hay los negocios no se mueven la economía no está bien la gente sigue muriendo por las enfermedades se multiplican nuestros problemas y nada de eso se va a resolver mientras se mantenga este esquema repito de lucha política que es propia de un enfoque de guerra civil que tiene que terminar hablando de libertades hablando de las bases democráticas ¿qué tiene usted que decir sobre el rol de cierto sector de la prensa? con los últimos acontecimientos doctora Banto ya pareciera que la prensa cierto sector de la prensa no juega solo a intereses parece que cierto sector de la prensa ya quisiera gobernar al estilo de nuestro país por la forma en la que está participando y direccionando ciertos momentos tan críticos como el de la protesta el sábado donde fallecieron estas dos personas estos dos jóvenes en los cuales solo con solo con versiones de los propios periodistas se intentaba una renuncia inmediata de parte del señor Anderino porque porque las protestas digamos se agravaban y ya habían dos muertos y a continuación asume el señor Sagasti pero lejos como usted dice de recobrar tranquilidad y de ser el respeto de la libertad y lo más importante de este gobierno vemos el ataque de esta misma prensa que parece que no hubiera cesado en esa situación de atacar a la policía por un lado de manera sistemática y por el otro de atacar a sus pares a quienes no están cumpliendo el mismo rol y que están siendo opositores o por lo menos hacen un esfuerzo de decir algo diferente a lo que los demás dicen ¿qué opinión le merece lo que está sucediendo con el periodista Beto Ortiz que se llame a través de los medios de comunicación de las redes que se brinde su dirección que no se le permita ingresar a un canal que se intente sabemos que hay consecuencias civiles para quienes lo han hecho que se intente boicotear la pauta de auspiciadores que tiene se intenta presionar a un canal donde precisamente toda la línea editorial refleja la posición independiente de de los de varios periodistas con que también se trasladaría contra ellos esa turba que amenaza hace dos semanas ¿qué opinión le merece doctor? ¿qué podemos decir en términos de democracia y por qué el presidente Sagasti no ha dado una sola mención pese a que su primer llamado fue el de la unión y de la reconciliación? Jenny mire usted yo lo he puesto por escrito en varios artículos este nivel de polarización ha generado la desaparición de la prensa en el Perú en el Perú no existe prensa si como prensa entendemos una actividad de transferencia de información es de ser es decir de comunicación de hechos al público al ciudadano eso en el Perú no existe porque lo que hacen los medios de comunicación en el Perú es trasladar opiniones como si fueran hechos y eso no es prensa eso es propaganda en el Perú en mi opinión hay maquinarias de propaganda que se alquilan o que sirven a determinados intereses porque este es el único país en el que yo he visto que la prensa se dedica a adular al gobierno y a criticar a la oposición donde usted ve una sociedad absolutamente democrática lo que ocurre es que la prensa se convierte en controlador del gobierno en controlador del poder y en una forma involuntaria en una especie de aliado de la oposición en la dialéctica existe en la democracia donde la mayoría vence y la oposición convence y así se van formando nuevas corrientes de opinión eso no existe y entonces se ha llegado a tal punto de polarización y a la creación de este modelo de propaganda que ha suplantado la libertad de prensa y de expresión en el Perú que ya se usa como un instrumento para sojuzgar al que no piense igual mire usted lo que pasa en las redes a usted creo que le desaparecieron su cuenta de twitter yo cada vez que lanzo un tweet recibo 60.000 insultos de gente que ni me conoce ni sabe quién soy yo pero hasta saben cuál era el oficio de mi mamá según ellos etcétera o en el caso de Beto Ortiz que por pensar distinto le ponen una turba en la puerta de su casa para que cambie de opinión o como señala usted en una de las situaciones más antidemocráticas que yo he visto se pretende sabotear la planta de auspiciadores de un medio de comunicación todo esto repito tiene que ver con la forma en que estamos enfocando la lucha política en el Perú que es en mi opinión una situación pre-revolucionaria o pre-sediciosa porque ya no hay espacio para el otro o uno piensa como esa turba o uno piensa como los que están manejando los medios de comunicación o uno piensa como los líderes de opinión que publicitan los medios de comunicación o uno está fuera del sistema uno está fuera de la ley uno está fuera de la posibilidad de seguir existiendo eso repito lo que va a ocasionar es un estado totalitario es un estado en el que no va a haber nada más que un pensamiento único en el que el disenso sea castigado con la desaparición no forzada no física sino la desaparición mediática o con la destrucción de esa persona a la que llenan de agravios y de insultos y de ofensas para evitar que su voz se escuche la democracia no es esto la democracia es pluralidad de voces por eso repito tenemos que empezar a percatarnos de cómo se está formando en el Perú una situación o un estado de cosas pre-revolucionarios ya no es posible disentir en el Perú sin ser insultado ya no es posible dar una opinión distinta sin ser calificado sin que se le califique a uno de corrupto o de ladrón o de lo que sea que se le ocurra al que maneja esta maquinaria oprobiosa de destrucción de la libertad de expresión en el Perú si tenemos que fíjense manejar todos los espacios posibles y que la gente escuche y entienda finalmente la decisión le corresponde al pueblo y la decisión solo se va a formar como decía brillantemente el juez de la suprema corte americana Oliver Wendelhoff en medio de un libre mercado de las ideas pero lo que tenemos hoy no es un libre mercado de las ideas es el abuso de la posición dominante de una concentración mediática que impone un discurso a nuestra sociedad eso tiene que combatirse tenemos que seguir peleando cada espacio para garantizarle no garantizarnos a nosotros sino garantizarle a nuestros hijos la subsistencia de una democracia y enseñarles a los chicos que la forma en que están actuando es incorrecta la democracia no es sofocar al que piensa distinto asustarlo y amedrentarlo como por ahí algún ignorante ha dicho de que eso que se ha hecho en la casa de Beto Ortiz es libertad de expresión el que dice eso no solamente es un ignorante sino además un malvado si es que ha estudiado la libertad de expresión pasa principalmente por respetar la expresión del otro aunque se disienta la libertad de expresión pasa por pensar como Voltaire no pienso como tú pero daría mi cabeza porque sigas expresando tus ideas eso es lo que tenemos que empezar a entender pero hay un problema ideológico la mayor parte de quienes están al frente hoy tienen una vertiente de orientación marxista y el pensamiento de Marx es dialéctico él piensa que una parte debe vencer a la otra para que la antítesis derrote a la tesis y se pueda instalar obviamente ellos no creen que hay espacio para el disenso y para el pensamiento distinto ese es el modelo de pensamiento en el que estamos aprontando y ya pareciera que estuviéramos en la selva o en la tierra de nadie donde pese a existir leyes estas cosas están sucediendo su respuesta me obliga a hacerle una pregunta doctor en el sentido a preguntarnos qué es lo que está pasando con las autoridades acaso el ministerio público no debería actuar de oficio cuando por ejemplo conoce que no de ahora hace meses ya en todo el gobierno del presidente Martín Vizcarra muchos de estas muchas de estas voces opositoras una de ellas la del diario Expreso ¿no? y otras y ahora como el de Betortis han sufrido por ejemplo ataques cibernéticos ya los delitos informáticos están normados en el país las personas le bloquean la cuenta le saquean la cuenta y solo se quedan en la insatisfacción de ya no tener esa cantidad de ese público que lo seguía antes pero en realidad doctor el ministerio público debería o no debería actuar de oficio contra estas acciones que claramente ya son calificadas como delito por un lado si nos referimos a todo lo que tiene que ver con el ámbito de las redes y de las tecnologías de información y por otro lado esta situación de convocar de revelar la dirección de una persona de saber sus movimientos de hacerlo público mínimamente pues es producto de un reglaje y el reglaje es delito de un país ¿qué pasa con el ministerio público? ¿es normal? ¿es correcto que no actúe ante nada? entonces ¿para qué está prevista la actuación de oficio? incluso con este nuevo modelo ya se ha previsto que el ministerio público pueda actuar incluso por la noticia criminal que pueda recibir o observar de los medios de comunicación sin la necesidad de que una persona venga a denunciar ¿qué está pasando doctor? ¿acaso no recae sobre el ministerio público la responsabilidad de que pareciera que no hay normas no hay reglas no hay autoridades y esta situación va aumentando se va agravando va causando mayores perjuicios ya ahora a las digamos a las instalaciones de un canal a las instalaciones de la vivienda de una persona de un ciudadano ¿qué pasa con el ministerio público? ¿existe? ¿no existe? ¿debe o no debe intervenir? Bueno, mire el problema del ministerio público es un problema muy sencillo y es un problema que viene de su cabeza de quien controla el ministerio público de la fiscal de la nación yo tengo que ser muy crítico con la posición que la señora fiscal de la nación ha mostrado en estos días y con ocasión de los sucesos que hemos vivido la señora salió a presentar fiscales a garantizar el derecho del legítimo el ejercicio del legítimo derecho de protesta del pueblo ¿qué legítimo ejercicio del derecho de protesta podía haber en medio de una de un estado de emergencia decretado no por el gobierno que había no por el presidente que había asumido sino por el presidente que había sido vacado desde el momento en que usted ve que el ministerio público tiene una actuación de esa característica de sesgo que sabe que tenemos un problema serio pero segundo si además se ve que el ministerio público toma acción cuando es felicitado por los medios de comunicación entonces si hay actuaciones inmediatas por la simple noticia crimine por la publicación de algo en un diario se abre una carpeta fiscal se abre una una investigación pero mientras eso no ocurre cuando ocurren cosas como estas donde sabemos que a Beto Ortiz le bloquean su cuenta de Twitter que a usted le roban la cuenta de Twitter que a muchas personas las van silenciando a través de un mecanismo de hackeo y de toma de cuentas de redes sociales y el ministerio público no hace nada lo que estamos viendo es simplemente la complicidad de quien tendría que estar obligado a iniciar estas investigaciones y cuando además el ministerio público ve una convocatoria pública para ir a acosar a una persona y no toma ninguna actividad no toma ninguna decisión entonces usted sabe que está ante un ministerio público que está siendo cómplice de este modelo de actuación que no debe persistir pero esto lamentablemente tiene un solo camino de solución que no creo que se pueda utilizar ahora que es el Congreso de la República solo el Congreso podría obligar al ministerio público a actuar como debe de actuar por la vía de llevar hasta una acusación constitucional a la fiscal de la nación por infracción de la constitución está violando sus deberes más importantes pero eso no va a ocurrir lamentablemente porque tenemos un Congreso que está amedrentado y al que han asustado más por las imágenes de Guatemala que usted ve en los medios a diferentes líderes de opinión diciendo que habría que imitar lo que había ocurrido lo que ocurrió en Guatemala ¿usted ha visto a la fiscal de la nación iniciar una investigación o disponer que un fiscal provincial abra una investigación contra esas personas por instigar al delito? No, no va a ocurrir entonces el problema está en que para eso tenemos una representación nacional que debería tener reflejos y darse cuenta de que tiene que defender su propia existencia y que defender su propia existencia pasa por hacer que las instituciones funcionen regularmente pero como no lo van a hacer porque están atemorizados lo único que temo es que el Perú va a ingresar en una más profunda deriva autoritaria y totalitaria que usted yo y otros seguiremos sufriendo persecuciones hasta solo Dios sabe cuándo para colmo nuestros jóvenes han equivocado el proceso de la democracia por culpa nuestra porque nosotros no les hemos enseñado la importancia de la libertad de pensamiento la importancia de la libertad de expresión en su verdadero uso en la importancia de la libertad de información nunca ha dispuesto el hombre de más información que hoy día como lo escribió Jean-François Rebell en el conocimiento inútil pero seguimos sigue siendo cierta la primera fase de ese libro de todas las fuerzas que mueven al mundo la mentira sigue siendo la primera ese es el problema doctora de cantor agradecemos su detallada explicación doctora Bantro llamamos desde aquí a las autoridades a corregir esta forma en la que están actuando pues lamentablemente estas relaciones extra procesales que ya se han venido evidenciando en nuestros últimos meses están trayendo como consecuencias muy graves que la sociedad no tenga sus autoridades que tengan que perseguir el delito ni bien este es cometido gracias por sus apreciaciones en relación a la policía nacional y esperemos que sean escuchadas y sean producto de una reflexión por parte del presidente Zagasti y revierte y recombruzca este proceso en la policía nacional respetando sobre todo su institución de calidad agradecemos su presencia sin corrupción y lo esperamos en una próxima oportunidad muchas gracias doctora Bantro buen día buen día